Y una mujer de 52 años perdió la vida tras caer en un pozo de 20 metros de profundidad dentro de su casa en la colonia Concepción La Cruz en San Andrés, Cholula. De acuerdo con versiones de sus familiares, Dominga se resbaló y terminó al fondo del pozo. Protección Civil del municipio de San Andrés realizó las labores de rescate y le brindó respiración cardiopulmonar a la víctima, pero ya no tenía signos vitales. La Fiscalía del Estado realizó el levantamiento de cadáveres.